Noticias Siglo TV Una persona fue asesinada a balazos en el fraccionamiento Ana de Torreón. Alrededor de las 8.50 de la mañana se activó el Código Rojo por el reporte de detonaciones de arma de fuego en el fraccionamiento antes mencionado. Se confirmó el deceso por impactos de bala de una persona que viajaba a bordo de una camioneta marca GMC por el Boulevard Ana a la altura de la calle María. Dentro de los primeros reportes se informó que el hombre fue agredido por personas que viajaban a bordo de una motocicleta. Destinan más de 100 millones de pesos para prevención del delito. Los recursos por 108 millones de pesos que el gobierno federal destinará al Programa Nacional de Prevención de la Delincuencia a la Zona Metropolitana de la Comarca Lagunera serán ejercidos por los gobiernos de Coahuila y Durango y las primeras aportaciones se harán en el mes de mayo. Al explicar la mecánica del procedimiento a seguir con estos fondos especiales y de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de febrero, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, dijo que a finales de este mes se tendrán los resultados de los diagnósticos realizados en los polígonos en la comarca lagunera, ya que hasta ahora nada más hay información preliminar. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación expresó que el ejercicio de los fondos federales se hará en un marco de transparencia, con evaluaciones regulares y con supervisión permanente de todos los niveles de gobierno. Campa agradeció la colaboración y disposición del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, y se refirió también a la necesidad de aperturar la información a los ciudadanos al llegar al núcleo de la prevención, que es la ciudadanía. Seis de cada diez personas abandonarían la ciudad de Torreón. Seis de cada diez personas en Torreón abandonarían la ciudad si pudieran, pero en el caso de los jóvenes de 18 a 25 años, la cifra se eleva a 7.7. La percepción es de mediocridad en los servicios, sobre todo en la seguridad pública, y el calificativo al gobierno de Eduardo Olmos es de un 4.62 sobre 10 en su eficiencia. Estos son algunos datos que revela el Barómetro de Opinión Pública del Centro de Investigaciones México Avanza, el cual recoge la percepción de los habitantes de Torreón sobre su problemática, evaluación de servicios y autoridades, arraigo y pertenencia a la ciudad, comportamiento cívico y valoración de procesos sociales y políticos. Terminan trabajos de la conservación de suelo. En el marco del Día Mundial del Agua, la Comisión de Cuenca Alto Nazas informó que ya han sido terminados los trabajos de conservación de suelo y agua programados para el ciclo 2012-2013 en la Cuenca Alta del Río. Dichas labores son realizadas por ejidatarios habitantes de la Sierra de Durango, mismos que se han mostrado sumamente agradecidos con los diversos sectores de la sociedad lagunera por la participación y cooperación en este programa. Se acomodaron 171.000 metros lineales de material vegetal muerto en los ejidos del Cambray, Laguna de la Chaparra, San José de la Chaparra y Los Ojitos. Se colocaron 447 metros cúbicos de presas filtrantes de piedra, 133 metros cúbicos de presas de morillos, se construyeron 6 kilómetros de brechas cortafuegos, hubo un cercado de 4 kilómetros, 3.3 kilómetros de brechas cortafuegos se rehabilitaron, se pusieron 8 carteles y se hicieron 4 grupos de combate a incendios. Estas actividades se realizaron durante los meses de octubre de 2012 a marzo de 2013. A continuación, Ciclo TV le presenta lo más relevante en el mundo del deporte. Tras varias semanas sin acudir a conferencia de prensa, Humberto Suazo, tras haber arreglado su vinculación con rayados por 3 años más, volvió a hablar y lo hizo a su estilo. Con declaraciones fuertes, manifestó que Monterrey no merece llegar a la liguilla. Chupete recalcó que la pandilla ahorita está para pensar en conseguir la victoria partido tras partido de aquí a la final del torneo. Subió revoluciones futbolísticas, ya que para estar en la liguilla te debe llegar para pelear. Situación que por ahora el chileno dijo que no les va en esas condiciones. Ya pasaron más de 3 años de su primera y única convocatoria a la selección de Argentina y aunque él mismo reconoce que el ser llamado a representar a su país es complicado por su edad, Cristian Jiménez afirmó que no pierde la esperanza de volver a vestir la camiseta albiceleste. Sobre el camino del equipo que busca posicionarse en zona de calificación, Cristian consideró que ya no pueden dejar escapar puntos ya que no tienen margen de error para buscar uno de los 8 boletos a la liguilla. Las noticias presentadas a usted a través de Siglo TV con el respaldo informativo del medio líder de la región. Le recuerdo que a este más información el día de mañana en la edición impresa del Siglo de Torreón. No se lo pierda que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!